Señor Facundo Moyano, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esa oposición dice que va a seguir siendo oposición y que va a marcar Comino como oposición, ¿o me equivoco? Sí, sí, por supuesto. Es en realidad el rol que nos dio la sociedad, ¿no? Salimos terceros en esta elección nacional y, bueno, vamos a tratar de... vamos a aspirar a ser una oposición constructiva, responsable, pero también firme y crítica, ¿no? Que es el rol que tiene toda oposición. A ver, ya vamos a tener la posibilidad de desandar el camino, todo lo que está pasando, pero para hacer una síntesis, una apreciación global de los nombramientos de Macri, después vamos a dedicarme específicamente al Detri acá. ¿Qué nos podrías decir? La verdad es que la atribución de designar a los funcionarios que crea correspondiente la tiene el presidente. Nosotros, por supuesto, que después, primero como políticos y después como sindicalistas, en mi caso tengo las dos condiciones, tomaremos posición a partir de las medidas que tome cada ministro, cada funcionario, o de la política en general que lleva adelante el gobierno, ¿no? Porque más allá del funcionario que es el encargado, en el caso del ministro de Trabajo, de la cartera laboral, de mediar en la relación capital y trabajo. Bueno, pero la política laboral, la política económica, que impacta a los trabajadores, la lleva adelante el gobierno. O sea, no le peguemos antes de que descubran sus cartas. Partamos a hacer política sin el prejuicio. Facundo, vamos a volver a hablar en un minuto contigo, pero vamos a hablar de la oposición, y probablemente el gesto de oposición, aunque no es oposición estrictamente política, pero muy duro lo dio Ebe de Bonafini. Más combativo podemos tener ese término. Más combativo. Bueno, Ebe de Bonafini tuvo un... Por lo pronto llama a una marcha a ocupar la plaza entre el 10 y el 11, o sea, el mismo día en que se hace el traspaso del mando. Rolando, ¿qué es lo que dijo exactamente Ebe y a qué apunta? Ebe de Bonafini no se ha caracterizado nunca por su moderación, y bueno, dijo declaraciones en ese sentido. Repudiamos la presencia de Macri en la Casa de Gobierno, tenemos derecho como pueblo. En verdad, lo que van a hacer las madres de Plaza de Mayo, el ALA que lidera Ebe de Bonafini, es volver a las marchas de la resistencia. Para aquellos que tenemos unos años y recordamos cómo era la cuestión de la lucha por los derechos humanos durante los gobiernos de Alfonsín, de Menem y de De La Rúa, todos los días de diciembre, vale decir, el regreso, cuando se evocaba el regreso a la democracia, estaba lo que se llamaba la marcha de la resistencia. Con el tiempo esa marcha fue perdiendo fuerza, porque cada vez iban menos manifestantes, y en un momento dado, la propia Ebe de Bonafini, cuando estaba Néstor Kirchner y se hicieron las políticas de juicios a los militares, levantaron esas marchas de la resistencia. Dicen, como ahora va a haber un gobernante de signo opuesto al que nosotros queremos, vuelven nuestras marchas de la resistencia. Es un poco, un poco no, es un sesgo antidemocrático, llamarlo ya a Mauricio Macri, el presidente electo por la mayoría de los argentinos, más allá de lo ajustado de lo que fueron los guarimos, lo eligieron los argentinos, llamarlo un enemigo peligroso. Bueno, pero Ebe de Bonafini no integra un partido político, es una agrupación testimonial y nada, tiene todo el derecho del mundo a hacerlo. A nosotros nos parece desconsiderado, poco oportuno, pero la verdad que Bonafini nunca se ha caracterizado por su dote de ubicuidad y de diplomacia. Ni un paso atrás, resistir es combatir, es la consigna con la que se está convocando a comenzar esta marcha, como fue tradición históricamente, el jueves 15 y 30, comienza el jueves 10, o sea, a las 15 y 30 del día que asume Macri, y sostener la movida en la plaza hasta el día siguiente. ¿Cómo eran las marchas de la resistencia? Claro, marchas de todo un día. Pero, Rolo, ¿resistir a qué? A ver, Mauricio Macri ha dicho ya que van a continuar presos, aquellos que cometieron los crímenes más aberrantes... Sí, pero hay mucho debate al respecto, Guillermo, porque por un lado recordemos que Macri dijo que hay que terminar con el curro de los derechos humanos. Sí, pero me parece que se refería más a Joclender. Bueno, es que justamente esto provocó el deterioro de la agrupación Madre Plaza de Mayo, la credibilidad que dominada después del escándalo Joclender. Dijo también Macri que iban a continuar los juicios, pero por otra parte hay toda una movida dentro del PRO de buscar, dejar volver a las casas por razones humanitarias y de igualdad ante la ley a los genocidas que tengan más de 70 años. Y esto seguramente va a provocar un debate en la sociedad y la oposición de los organismos de derechos humanos. También hubo unas expresiones de Ebe relacionadas con el tratamiento del gobierno, en principio relacionado con lo económico, porque dijo va a manejar el país como si fuera una industria o algo de eso. O sea, excedió el reclamo que es propio del sector que ella expresa o representa... Sí, quiere gobernar el país como si fuera una industria, una fábrica, pero la patria es otra cosa y nosotros vamos a defender con todas nuestras fuerzas los derechos que impulsaron los gobiernos de Néstor y Cristina. Esto fue lo que dijo textualmente Ebe Bonaparte. Perdón, en congruencia con lo que decías vos, Facundo, adelantarse a algo que todavía no ocurrió. ¿Querés dar alguna opinión respecto a lo de Bonafini? No, mirá, yo la respeto mucho a Ebe por su lucha por los derechos humanos, por el trabajo que han realizado, más allá de las controversias después con el caso Joclender. Pero me parece que, bueno, tenemos que ver cuál es la legitimidad que tiene la autoridad moral para convocar este tipo de marchas. Realmente me parece que nosotros que tenemos una función institucional y política, tenemos que ser muy responsables respecto a lo que decimos. No está gobernando Macri todavía, no podemos condicionarlo sin saber cuáles son las medidas que va a llevar adelante, más allá de que en algunos casos, en términos económicos, podemos especular con el levantamiento del CEPO, lo que puede llegar a generar en el bolsillo de los trabajadores, en el bolsillo de los sectores más vulnerables, pero me parece que hay que esperar. Sí, Roló. Yo me agregaría un elemento más de fricción entre el gobierno de Mauricio Macri y las Madres de Plaza de Mayo. ¿Qué va a pasar con el dinero que recibía la Asociación Madres de Plaza de Mayo, tanto para la universidad como la propia radio de las madres? Les digo, eso seguramente tarde o temprano va a entrar en colisión, si va a seguir el flujo de dinero que recibían del gobierno. Sí, y muchas veces nos preguntamos, Roló, si los grupos de derechos humanos, tan importantes como el que encabeza Ebe de Bonafini, debían manejar dinero. Eso fue lo que vistió un poquito con un tinte espurio. Toda la lucha que venía ya desde la propia dictadura militar y que uno, desde el punto de vista de lo que ha hecho Ebe de Bonafini, es respetabilísimo. No todos tuvieron la misma actitud. Algunos ni siquiera tomaron dinero del Estado. No, estamos olvidando en este análisis también la plata que recibió tiempos compartidos, sueños compartidos, perdón, que todavía no se sabe dónde está. La plata que gerenció Joclender, bajo la mirada protectora de Ebe, y que se escurrió de la faz de la tierra. ¿Cuánta plata? Se hablaba de 700 millones de pesos en aquel momento. Si hay ajuste, vamos a estar en la calle. Es lo que dijo Facundo hace unas horas. ¿Qué los pondría en la calle? Bueno, es bueno que me hagas la pregunta, porque en realidad no fue así. El periodista insistía con el tema de la devaluación y el ajuste, y yo le dije claramente, mirá, yo creo que no hay margen, ni para el ajuste, ni para una mega devaluación, o para una devaluación brusca, como la que llevó adelante Kicillof en enero del 2014. Y en todo caso, el sindicalismo, en el caso de que haya un retroceso en las conquistas, ocupará el lugar que tenga que ocupar. O sea, como fue en los 90, y en ese caso yo me refirí, ironicé sobre, espero que no como en los 90, en este caso Scioli y Cristina nos acompañen. Fue una ironía que dije, pero de ninguna manera condicionaría, sin saber cuáles son las medidas que va a llevar adelante el macrismo con salir a la calle ni nada que se le parezca. Facundo, para los millones de trabajadores que nos pueden estar viendo, ¿cuáles son esas medidas o esos derechos que se han adquirido en estos últimos años que ustedes van a defender a rajatabla y que los llevaría a la calle en caso de que lleguen a un disgusto determinado por medidas en contrario? En principio hay, digo, una cuestión que tenemos que analizar. Durante estos tres años, a nuestro entender, y por los números digo, no es una cuestión de voluntarismo ni de ponernos una camiseta y decir estamos en contra. Hubo un ajuste, porque cuando la inflación está por encima de la negociación colectiva o de la reparación salarial que puede existir a partir de la plata que ponen en los planes sociales, hay ajuste porque pierde los sectores vulnerables. Entonces, acá existió un ajuste y nosotros estuvimos primero negociando al no haber respuestas en las negociaciones y después al desaparecer las negociaciones naturalmente estuvimos reclamando con actos, movilizaciones y demás. Nosotros esperamos y creemos que va a ser así y en mi caso como sindicalista, como dirigente sindical, la relación de Mauricio Macri con Hugo Moyano, que es el secretario general de la CGT de la cual formo parte, siempre ha sido con un diálogo fluido. Entonces, no creo que no exista negociación ni discusión. Ahora, si existe una discusión y no hay respuesta, seguiremos con los reclamos históricos. Ahora, hay señales que indican que en el caso del mínimo no imponible, el macrismo, y es una promesa de campaña, lo va a modificar. Bueno, eso es una buena señal. La plata de las obras sociales, que es un reclamo histórico del sindicalismo, la plata que el gobierno nacional de Cristina Fernández Kirchner le sacó a los trabajadores para su salud, hay una realidad de que se va a poder devolver eso. Una doble plataforma para defender estos derechos. Una es la que tiene que ver con tu condición sindical y de estar al frente de un gremio. Y la otra es tu condición de diputado. ¿Cómo crees que va a ser el trámite dentro de diputados, donde el Frente Renovador tiene mucho para acompañar o no acompañar? Porque, digamos, van a ser un número que seguramente el oficialismo va a necesitar para conformar quórum, para ir adelante con sus iniciativas y leyes. Bueno, eso va a depender del tipo de medidas legislativas que el oficialismo quiere impulsar. Ha sido así con el Frente para la Victoria. Nosotros no somos una oposición que por ser oposición va a decir a todo que no, ni tampoco va a decir a todo que sí. O sea, algunas cosas, las que creamos convenientes, las que vayan en concordancia con lo que nosotros establecimos en nuestra campaña, los ejes, seguramente vamos a acompañar. Oposición racional y no fundamentalista. Si el gobierno de Mauricio Macri quiere mandar un proyecto al Congreso de la Nación donde se actualice semestralmente las alícuotas del impuesto a las ganancias de la Cuarta Catedral, nosotros seguramente vamos a acompañar. Ahora, si lo hubiera hecho Cristina Fernández de Kirchner, como no lo hizo durante todo eso, ¿también lo hubiéramos acompañado? Sí. Hubo ya no... Sí, perdón. La sesión de ayer, ¿qué te pareció? Un escándalo. Un escándalo. Lo de ayer fue realmente un escándalo. Un intento de manipulación política por parte del oficialismo, con algunas leyes, por supuesto, que eran buenas, eran votables, pero en un marco, en un escenario político que no tenía lugar este tipo de imposición. 96 proyectos que, por supuesto, repito, hay muchos que eran votables, hay muchos que eran, se puede decir, no sé si eran necesarios, la participación de los trabajadores en las ganancias de dos gremios cuando la Presidenta hace algunos años vetó en un Congreso de Lugía y dijo que no se tenía que discutir eso, que eso se hacía a través de las paritarias. Bueno, la bancaria, la asociación bancaria, este año lo negoció a partir de las paritarias, mandan dos leyes y se paran sobre simbolismo para decir cómo puede ser que estos que vienen de los trabajadores no lo votan. Bueno, realmente no era necesario. Además, me parece que hay que aclarar que las leyes todavía demandan un tratamiento del Senado, o sea que hay gente que festejó ayer cosas que todavía no se sabe si van a salir. Entendieron el periodo legislativo, el periodo legislativo terminaba, lo extendió la Presidenta. Después, de una derrota presidencial, mandan 96 proyectos sin el consenso con la oposición, con una oposición en el caso del espacio de Mauricio Mac, que ganó las elecciones. Claro, pero ellos toman el criterio de que este Parlamento fue elegido hasta el 10 de diciembre. Y ahí está esta dicotomía, ¿no? Bueno, está bien. Esa es la concepción que tienen sobre la política. Nosotros no lo compartimos, por eso mantuvimos una posición política de estar al margen de ese hecho político que para nosotros fue un escándalo. Facundo, ¿podemos decir que Hugo Moyano, tu viejo, es hoy el principal aliado desde el punto de vista del sindicalismo para apuntalar los primeros meses que uno avizora pueden ser difíciles para Mauricio Macri, fundamentalmente por los prejuicios, por las medidas que pueda llegar a tomar, por las organizaciones de base que en la provincia de Buenos Aires, al perder a Aníbal Fernández, quedaron afuera de lo que se les había prometido? Realmente yo creo que el sindicalismo, así como la oposición, lo dije de la oposición, tiene que asumir un rol de responsabilidad. Nosotros no podemos, aunque estemos en diferentes lugares, aunque pensemos diferente, pretender que a este gobierno le vaya mal, porque si le va mal al gobierno, le va mal a los argentinos. Por lo tanto, vamos a contribuir para que a este gobierno le vaya bien, tanto desde la política, desde nuestro rol político, en el caso de mi padre, de Hugo Moyano, que es el secretario general de la CGT, va a contribuir desde el sindicalismo, y lo dijo inclusive antes de estas elecciones. Sea quien sea el presidente, nosotros vamos a acompañar. ¿Por qué? Porque nosotros lo que buscamos desde el sindicalismo es el diálogo. El diálogo puede tener buenos resultados o malos resultados, pero es importante que exista el diálogo. En ese sentido, la designación de Jorge Triaca, ¿cómo cayó? ¿Cómo la recibiste vos? ¿Cómo crees que la recibió tu padre? Hay mucho rumrum, por lo menos en los medios, en relación a ese tema. Se enteró por los diarios. Después del disgusto del oso, ¿no? Nosotros, en realidad, en principio, yo siempre, soy las dos cosas, pero desde nuestro rol político, somos oposición, y la verdad, no esperamos ningún gesto de... Sí, de que lo llame para avisar. Y menos en términos de designación, si hay gestos políticos que se hacen desde otro lado, desde medidas, pero en términos de designación del gabinete de los funcionarios, a ver, Mauricio Macri tiene toda la facultad de designar quien quiera. ¿No lo está consecuando con Hugo Moyano, como se dice? Ahora, desde el sindicalismo, hay otra posición, digo, el sindicalismo siempre espera un gesto. El sindicalismo va a tener que negociar siempre con cualquiera, salvo con este gobierno que lo ninguneó, que pretendió un sindicalismo disciplinado. El sindicalismo siempre va a estar como un actor de poder, un poder real, un poder fáctico, que necesita el diálogo con el gobierno para resolver cuestiones. ¿Y es un hombre con el que se sientan dialogando, Jorge Triaca? Yo lo conozco de la Cámara de Diputados, he participado en algunas charlas, en algunos debates interesantes con él respecto al modelo sindical. La verdad es que viene de una línea del sindicalismo de la cual yo me diferencié siempre. De hecho, el padre de él fue funcionario del menemismo, tuvo algún contrapunto con el sindicato de mi padre en los años 90. Ustedes lo vinculan más con el sector de los gordos. Se lo quisieron intervenir. La verdad que no es alguien que... Con aquellos que abrazaron a Carlos Olmenes. ...emparentado con el sindicalismo que nosotros reivindicamos. Pero bueno, habrá que esperar qué actitud tiene para los trabajadores. Facundo, ¿cómo te imaginás las paritarias? Porque venimos de una inflación de... Cerrará un 20 y pico por ciento este año. Si hay una devaluación, puede haber un cierto rebrote inflacionario también. ¿Cómo te imaginás las paritarias que arranca cuánto? ¿Marzo, abril? Algunas en enero. Bueno, la asociación bancaria dijo usted en enero. La verdad es que espero que cambie respecto a lo que viene pasándose varios años. El año pasado, por ejemplo, tenemos el paradigma de lo que ha significado la inflación para los trabajadores durante el segundo periodo de mandato de Cristina Fernández de Kirchner. El techo de las paritarias que estableció Kicillof significó un ajuste para los trabajadores. De hecho, hasta lo dijo el tutor de la tesis doctoral de él. Realmente esperemos que se dé de otra manera. Pero para los economistas ortodoxos del PRO, las paritarias son un balde de nafta sobre la inflación. Sí, a ver, hay que esperar. Algunos no son ortodoxos. ¿Cuándo? Vamos, Frigerio, vamos a esperar. Vos confiabas en la línea desarrollista. A ver, yo no es que esté esperanzado. La verdad es que no podemos preanunciar algo que todavía no ha pasado. Por eso yo digo, cuando a mí me hablan de ajustes y especulados, porque el ajuste, la devaluación... Está bien, pero... Con respecto a lo que está diciendo, convengamos que para el trabajador, que pueda continuar consumiendo y que no haya medidas de shock, que lleven un dólar a 15, me parece que va a ser mucho más razonable para la aceptación del sindicalismo. Hay que hacer claro con esto, ¿no? Porque, a ver, yo digo, el otro día discutía con un economista que era, que es en realidad ortodoxo de la heterodoxia. Me decía, no, ¿cómo podés decir que la emisión genera inflación? Yo le decía, está bien, por sí sola no, pero en este contexto de falta de inversión, de falta de oferta, y si vos agarrás la maquina y te le das, le das, le das, metés, o sea, se va a generar una emisión inflacionaria que va a terminar perjudicando al empleo y al trabajo. Para hacer una evaluación correcta de todo lo que estamos hablando, paritarias, inflación, valor del dólar, si efectivamente los alimentos y los productos más básicos han ido acompañando, o sea, la pretendida suba al dólar, hay que tener números confiables. Ustedes sienten que disponemos de números confiables, porque están los números del oficialismo y después están los números de las consultoras, de la oposición, de la iglesia... Y la inflación del supermercado. Y la inflación del supermercado. La inflación del supermercado, es decir, ¿a qué números vamos a creer? ¿Vamos a hacer una canasta de valores? La verdad, tendrá que el próximo gobierno establecer números fehacientes a partir de que el Estado... Pero eso va a llevar un tiempo, porque venimos de un candombe que... Bueno, mirá, yo ayer escuchaba a Bain el propio presupuesto de la ciudad de Buenos Aires, establece una inflación de, perdón, un dólar de 12 pesos. Bain decía que iba a estar en 13,80, en 14, en 15, a fines... Sí, pero independientemente de lo que pase el verano, hay una inflación acumulada de todo el último tramo del kinderismo que se está acelerando ahora, este mes, los momentos preventivos... A ver, a mí me da risa cuando hablan de devaluación. El dólar en octubre del 2011 estaba en 4,20. Hoy, ¿en cuánto está? Les pregunto a ustedes, ¿en cuánto está el dólar? ¿Cuál? No, por eso, ¿en cuánto está el dólar? La realidad es que esperemos que se corrijan muchas de estas cuestiones. Hablaste con Sergio Massa, que es tu jefe político, y en tal caso, ¿tiene una mirada ya respecto de los nombramientos, estos primeros pasos del presidente electo? A ver, en off podemos decir, me gusta más este, este es una señal. La verdad que nosotros somos oposición, no tenemos nada para decir al respecto. O sea, Sergio Massa, no estoy de acuerdo con este, no estoy de acuerdo con otro. Más a nivel general, ¿la balanza da más positivo o negativo? No estamos de acuerdo con, cambiemos, por eso tenemos una fuerza política que es otra cosa. Yo no estoy de acuerdo con Carrió, no estoy de acuerdo con Patricia Bullrich, no estoy de acuerdo con Macri. Ahí está. ¿Estás hablando por vos o estás hablando por el Frente Renovador? No, estoy hablando por el Frente Renovador también, digo, soy parte del Frente Renovador, por lo tanto, más allá de que me quieras separar, digo... Sí, o sea, dijiste Carrió, Bullrich... Yo no estoy de acuerdo, o sea, Bullrich en seguridad. O sea, si Bullrich hubiera estado en trabajo, tampoco estaba de acuerdo, porque no estoy de acuerdo con Bullrich. No estoy de acuerdo con Bullrich como diputada tampoco. Por eso votamos todos diferentes. O sea, me ponés en una mesa, la voy a respetar, porque es una persona primero, vamos a conseguir en muy pocas cosas. O sea, ahora, por supuesto, me hubiera caído un poco peor si iba a trabajo, porque bueno, en el año 2000 le bajó el 13% a los jubilados y a los estatales. Por supuesto, ahora en seguridad, no sé qué podrá hacer, habrá que esperar. Pero de por sí no tenemos nada como espacio político para decir respecto al gabinete de Macri, porque él tiene la facultad de designar a quien quiera. ¿Cuál es el espíritu entre los sindicatos, o por lo menos los sindicatos que están cerca tuyos? ¿Habría una moderación a la hora de reclamar por única vez cuando venga el momento de las paritarias, o se va a negociar con el cuchillo entre los dientes para no perder? Lo principal, yo no creo que el sindicalismo esté dispuesto a resignar absolutamente nada. Lo principal y lo bueno que ve el sindicalismo, por lo menos del sector en el que yo estoy, es que va a haber diálogo. O sea, tenemos la expectativa del diálogo. Creo que el gobierno... Bueno, el diálogo puede ser con buena manera de decirte que no. Bueno, pero bueno, eso ya es un avance respecto a lo que había, porque acá te decían que no, y sin diálogo. O sea, acá te mataban, o sea, te hacían bullying mediático y encima no te recibían. A ver, lo estás repitiendo mucho, quedaron muy heridos, ¿no? Después de tantos años de kirchnerismo. Pero, a ver, yo no sé si la palabra es herido, pero la verdad es que no hubo diálogo, o sea, no es que lo decimos llorando ni... A ver, no hubo diálogo a partir del momento de que la CGT de Hugo Moyano, por alguna razón, perdió todo contacto con el gobierno, que fue, creo que poco después de la muerte de Néstor Kirchner, donde... Ya en el 2011 estaba muy difícil el diálogo. Hasta ese momento estaban a la par, iban a todos sus padres, iban a todos los actos... Había alguna igualidad del acto de River, de... Hubo un hecho en el 2011 que significó, de alguna manera, el cambio de momento respecto a la relación con el sindicalismo. Y en ese momento estaba la CGT unificada, que fue la discusión del salario mínimo vital y móvil. El gobierno se comprometió, lo elevaron a una cifra que el sindicalismo no compartía, y después dije, bueno, pero quédese tranquilo que después subimos las asignaciones familiares. El gobierno nunca las subió. Entonces ahí lo que muestra ese hecho es que el gobierno dejó de entender al sindicalismo como un actor para definir determinadas cuestiones. O sea, las cuestiones se empezaron a definir unilateralmente. Un diálogo posible que se cerró con la desaparición de Néstor Kirchner, entonces, y con la llegada... Bueno, no, la llegada al poder no, con el efectivo ejercicio en soledad de Cristina Fernández. Puede ser, puede ser. Cambió el estilo de conducción. Yo creo que lo definió Amado Boudou en una entrevista que le hicieron en el diario Página 12, que raramente lo defendían demasiado, en el diario Progresista, en donde decía, Cristina no necesita mediación institucional. Cristina habla directamente con los trabajadores, habla directamente con los ciudadanos. Entonces, los intendentes, los gobernadores, los sindicalistas... Siquiera desintermediada, para decirlo con la cosa que se puso de moda, ¿no? Pero la desintermediación... No tiene interlocución, o sea, la interlocución es directamente con el ida y vueltas con la gente. Bueno, lo mismo pasaba con el periodismo, el ida y vueltas a través del atril. Con referencia a esto que estás hablando... Eso lo que significó es la derrota en el 2013 y la derrota ahora en el 2015. Probablemente. Digo, en este contexto político que estamos hablando, ¿a quién te imaginas, obviamente, aparte de Sergio Massa, en la reconstrucción del peronismo? ¿Lo ves a Scioli adentro, lo ves a Scioli afuera, Urtubey, alguien que todavía no lo decimos? Es muy difícil el liderazgo político dentro del poder que representa el peronismo, o sea, carecer de herramientas institucionales. Sergio Massa tiene una fuerza política que cuenta con 31 diputados, un conocimiento a nivel nacional más que importante, creo que llega a casi un 100% de conocimiento, un trabajo, un diálogo con todas las instituciones, un espacio político con contenido, con propuestas, con equipos de trabajo. La verdad que yo no sé si Scioli, fuera del poder de la herramienta institucional y estructural de la provincia de Buenos Aires, y Cristina, careciendo de lo mismo, puedan pararse como líderes del peronismo. ¿Qué lugar le ves al kirchnerismo dentro de ese ir para adelante del peronismo? ¿Lo ves integrado dentro del peronismo? ¿Lo ves fuera? ¿Lo ves sobreviviente o no? ¿Lo ves armando un espacio político que va a diferenciarse? Ellos también tienen legisladores. Sí, la verdad, a mí me parece que el kirchnerismo, cuando dejó de sustentarse del peronismo y lo quiso de alguna manera o domesticar o subordinar, o sea, perdió la razón de ser. Lo que quiero decir con esto es que el kirchnerismo es un espacio que para mí carece de contenido. O sea, no hay, a ver, axiomas del kirchnerismo. ¿Cuáles son los axiomas del kirchnerismo? O si vos me decís, el peronismo, bueno, tiene principios, tiene un contenido, tiene una doctrina. La patria es el otro. Claro, bueno, pero eso es un... Somos 21. Es un eslogan eso, no es un... O sea, la patria es el otro. A ver, lo que vos estás queriendo decir es que... Lo que estás diciendo de Cristina no quedó nada. Que fuera del poder... Lo que quiero, digo, más allá de la militancia, a ver, que hay que reconocerla también y que hay una especie de identidad en algún momento, pero la verdad es que... Sí, hay que reconocerlo, que no es que todos reciben plata. ¿Sabes lo que pasa? Que hay una masa de jóvenes que creen, que creen yo y que creen en este proyecto. Muy bien, pero yo también creo que hubieron jóvenes que tuvieron una actitud que para mí no es el rol que tiene que tener la juventud, disciplinado. Le mandaron a votar un proyecto de ley de RT, de contenido liberal, levantaba la mano para votarlo. Le mandaron a votar una flexibilización laboral, la votaba. Le mandaron a votar la ley antiterrorista, la votaban. Después le mandaron a votar una ley... O sea, que el verticalismo era tan rígido que se contradecían lo que votaban. ¿Cuál es el contenido? A ver, Facundo... O sea, porque Kicillof está ajustando hace tres años. O sea, eso es un gobierno nacional y popular. Digo, el peronismo con Perón no ha perdido ninguna elección. A ver, no me quiero ni poner nostálgico ni nada. Digo, pero hay indicadores sociales que indican, valga la redundancia, que el peronismo fue a favor de los sectores más vulnerables. Acá hay indicadores sociales, económicos, que dicen que el kirchnerismo no fue a favor de los más vulnerables. Pero la realidad es que ese sector político, detrás de la candidatura de Scioli, hizo ingresar al Parlamento a una cantidad de legisladores que expresan, representan y corporizan el núcleo más puro y más duro del kirchnerismo. Por lo menos los primeros de la lista van a entrar y van a ser tus compañeros. Sí, por supuesto. Van a ser mis compañeros. Va a estar Máximo Kirchner, va a estar Nilda Garret, digamos, hay una composición. Van a ser colegas legisladores con los cuales no voy a compartir la mayoría de las cosas. Yo soy muy crítico de esto. No, no, pero lo que te pregunto es que si los ves conservando... ¿No le das la misma chance a Macri cuando dijiste, vamos a empezar a ver qué ofrece? No, no, la verdad que ya vi que ofrecieron. Ofrecieron ajuste, ofrecieron devaluación, ofrecieron subir la tasa de interés, medidas totalmente ortodoxas más allá de lo que después quieren mostrar. Enterraron el proyecto de participación en las ganancias, ahora hacen una cosa simbólica como lo de ayer para correr por izquierda. Me parece que es una construcción más que nada simbólica. Hay poco de real. Hay cosas reales en beneficio de los sectores populares en el kirchnerismo, pero no en estos últimos cuatro años. Digo, pasamos a los datos duros de lo que era el 2011 y lo que fue el 2014 o 2015. Hablando de datos duros, ¿cuál sería el mínimo no imponible que ustedes imaginan para ganancias? Nosotros estamos... Es como sindicato. Según lo que hablé con Marco Lavagna, que va a ser orgullosamente compañero mío de bloque en el próximo Congreso en 30 mil pesos, el mínimo no imponible. Neto de bolsillo. Sí. Es lo que habla Macri, pero el tema es de las alícuotas. Lo que pasa es que acá lo que se tiene que hacer es legislar una actualización semestral con índices como está la jubilación o la asignación universal que se ha votado este mismo año. Parece que si hacemos eso, lo sujetamos a eso y es semestral, no solamente el mínimo no imponible, sino las alícuotas, que es lo que hace hoy... Y el sinceramiento de la inflación. Es lo que alchata la pirámide. Sí, porque está todo emparchado. Claro, lo que pasa es que si vos te fijás los índices a los que está sujeto la actualización de la jubilación, son índices que generalmente han ido por encima de la inflación, que es la recaudación y es el RIPTE, que es el promedio de la negociación salarial. Claro, claro. Y con respecto al 82% móvil... El que vetó Cristina. Sí. ¿Cómo se van a parar frente a eso? Porque se ha prometido un 82% móvil, pero sobre la jubilación mínima, hasta donde uno recuerda. Nosotros tenemos un trabajo realizado, los equipos económicos del Frente Renovador, que justifican la posibilidad de poder realizarlo. Por supuesto que seguiremos impulsando desde la Cámara de Diputados, desde el Senado también, proyectos que propongan una actualización con respecto a esto. ¿Qué mirada tenés del total manejo presupuestario, Nación, Provincia de Buenos Aires, Capital Federal, todo para un mismo partido que es el del presidente electo? A ver, a mí me parece bien, me parece una gran oportunidad más que bien, que haya un mismo gobierno en Capital, en la provincia y en la Nación. Fundamentalmente por el déficit estructural que tiene la provincia de Buenos Aires, la dependencia que tiene por el esquema económico financiero de la Nación. Me parece que es una gran oportunidad para acomodar eso. O sea, yo escuchaba el otro día al presidente electo cuando se refería a la necesidad de contar con 8 mil millones de pesos para pagar aguinaldos y sueldos. Me parece que eso es una cuestión que se tiene que resolver, como se tiene que resolver también el Fondo de Reparación Histórica del Conurbano para que la provincia se pueda autosustentar, porque si no siempre va a estar subordinada la Nación. Sí, en su momento era, en la época dual, de 2 millones de pesos dólares por día, ¿no es cierto? Claro, y con la inflación se fue desactualizado. La realidad es que es necesario rever el sistema económico financiero, la estructura económica financiera de la Nación. La provincia de Buenos Aires no puede ser, porque es contradictorio que sea la que genera más en términos de PBI, pero la que recibe menos. ¿Qué te gustaría que presidiera la Cámara? Porque hay todo un debate también ahí, ¿eh? La verdad es que no tengo identificado todavía a la persona, pero yo creo que tiene que salir de consenso entre los espacios políticos. Eso se hizo con el Frente para la Victoria y con el radicalismo y con el Frente Renovador, eligiendo a Julián Domínguez, que bueno, los últimos meses por ahí resultó un poco controvertida su actuación, pero la verdad que todos los demás años fue bastante bueno. ¿Te imaginás una lucha contra la corrupción tal como la prometió Mauricio Macri? Y en tal caso, hablar de algunos personajes que uno cree pueden ver visitando los tribunales de Comodoro PII en los próximos meses? Luis, mira, la verdad es que uno no tiene que optar por el revanchismo respecto a lo último No, no, estoy hablando de justicia, ¿eh? Con los personajes, pero en realidad creo que la justicia... Y de causas que están comprometiendo mucho a estos personajes. No, no, yo creo que hay muchos funcionarios que están realmente comprometidos y sería bueno para la política que terminen pagando por lo que la justicia en realidad tiene que determinar si fue delito o no. Bueno, realmente creo que que haya una política en contra de la corrupción le haría muy bien, valga la redundancia, a la política. Porque justamente la política ha perdido mucha credibilidad a partir de todos los funcionarios que se han enriquecido a partir del Estado, no han pagado nunca. Entonces, o sea, lo de Jaime, por ejemplo, que hasta lo ha reconocido, me parece que tiene que pagar. Por supuesto que la justicia es la que tiene que determinarlo, el grado de responsabilidad en el delito, pero tienen que pagar. Facundo, el mes de diciembre siempre es un mes que viene con sorpresas. Siempre se teme la llegada de los últimos días de diciembre, los días previos a la Navidad. Siempre ha habido situaciones de tensión, en algunos casos se han confirmado los anuncios de dificultades en la calle, de tensiones sociales. ¿Vos crees que están dadas las condiciones para que alguna mano negra meta ruido en este mes de diciembre? ¿Crees que están dadas las condiciones para que eso no ocurra? ¿Qué pueden aportar o dejar de aportar ustedes a esto? No, nosotros tenemos que aportar racionalidad, responsabilidad en nuestras definiciones políticas, en nuestras declaraciones. Yo creo que las condiciones, a ver, si están dadas las condiciones para que pase algo malo en diciembre. El año pasado, en términos económicos, en términos sociales, el país estaba un poco peor. La realidad es que no tendría que pasar nada en diciembre. El año pasado no pasó nada y el oficialismo... No tendría que pasar nada que no sea artificialmente construido. Claro, lo festejaba como un logro. En realidad no tiene que ser un logro del país, de la Argentina, que no pase nada. Tiene que ser algo natural. Facundo, ¿pensás que esto que se está diciendo, que el gerente de empresa que ha gerenciado bien puede ocupar un lugar importante como un ministerio y también aportar lo suyo en el país, aún ganando mucho menos que en esa empresa? Digo, la política de la gerencia. A ver, no podemos partir del perjuicio. Las gestiones, la conducción política se evalúa por los resultados. La verdad es que yo no tengo ningún prejuicio con respecto a, por ser hoy, tener un cargo político y cobrar menos que en una gerencia, la verdad que eso lo puede inclinar a una mala decisión. ¿Cuál sería que mañana, que tenga un rol político de funcionario, partan del perjuicio de decir, bueno, pero es sindicalista, la verdad que eso depende de cada dirigente. Puede haber un dirigente empresario que cometa errores, puede haber un dirigente sindical que también los cometa y pueden haber dirigentes sindicales y empresarios buenos. Bueno, a ver, como empezamos la charla, lo que deseamos todos es que le vaya bien al presidente electo porque en definitiva eso se derrama a 42 millones de argentinos, pero también es bueno que en este juego de la democracia haya una oposición que esté mirando con la rigurosidad que esto requiere, la defensa de los derechos de los trabajadores, entre otros. De los argentinos. Y de los argentinos en general. Bueno, Facundo, muchas gracias. Gracias a vos. Gracias. Gracias.